Pues Poncho, nos vamos a la gran final, vamos. Aquí los dos equipos más poderosos que han estado hoy, por una parte han estado el Royal Slides por Losers haciendo un poquito el submarino, y por otra parte hay Shiki Nahu, que han estado superdominantes durante todo el torneo. Efectivamente, Shiki Nahu, desde el equipo azul ahora mismo están ahora dominando, y también te digo que este escenario es malísimo para el gigante de hierro, que ya sabemos que ya de por si rebota, es que ahora es el pinball literalmente, pinball, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, esta que sube y baja, no sé que aunque compararlo, solo se me ocurre en cosas feas, porque es que cosas feas, lo que le están haciendo a este pobre gigante de hierro casi 200%, y el equipo azul, que aunque no está fresco, tampoco está en el porcentaje en el que se puede ir muriendo, así que buscando la muerte, por arriba se va a morir el gigante de hierro, y su compañero parece que también aquí buscando la muerte a la distancia, la Velma de Iq, así que, la verdad, el equipo que viene de Winners, el equipo de Ixiu y Nahu, ofreciendo también esos galones, demostrando por qué vienen por Winners, dando bastante caña, y bueno, el equipo de Slides y el Roy, que viniendo de losers, se está viendo que tienen muchísima calidad. Otra vez, cuidadito, 2 a 1, se pone la cosa complicada, míralo, mira el gigante de hierro se ha tenido por la invencibilidad para no recibir más, porque estaba cobrando por todos lados, le pone aquí el megáfono, este Tommy y Jerry que no dejan al gigante que vuelva, que le están haciendo lo bien posible, utiliza un poquito de fire y un poquito de limpiar, quita gato que está sucio, pero no acaba de funcionar del todo, míralo de la gasolina que se gasta, por fuerte, puede repostar un poquito, pero la cosa se le está poniendo muy complicada. Tal cual, literalmente, es que la cosa está bastante complicada ahora mismo para el equipo rojo, porque casi cualquier pillan se haga eso, va a ser la muerte tal cual, el bujero en medio del techo lo lleva el diablo, porque ahora mismo el equipo azul consigue estirar esa ventaja, consigue aprovecharse, explotar a tope lo mala desventaja que tiene el gigante de hierro en las paredes y techos de este escenario, así que están básicamente, aunque están a porcentajes altos, realmente están buscando la muerte totalmente a placer, tienen margen para morirse incluso los dos y poder seguir teniendo la victoria muy cerca de esta primera partida, así que, bueno, el equipo azul, la verdad es que ha pausado un poquito el ritmo de interacciones, porque sabe que es que lo tienen a puntito de caramelo, golfe. Guau, pues menos mal, a ver, al final de menos mal nada, porque acaba esplodando por otro lado esta pelma, que no ha podido hacer absolutamente nada. 1-0, de momento los favoritos para llevarse el torneo siguen siéndolo, y creo que una diferencia un poquito grande. Un poquito, sí, sí, es que, ¿cómo decirlo? Se han aguantado un poquito, han conseguido aguantar un poquito el tiro en el equipo rojo, pero es que el azul está demasiado fuerte. El equipo azul, ya hemos visto que es que ha pasado invicto, se ha encargado 3-0 a Bardi y Robo Luigi, que es algo que creo que es inaudito en multiversos, o sea, cuando han perdido siempre han sacado partidas, o sea, que muy loco esto, la verdad. Pues, ¿ah? Primera para el Tommy Jerry y la Velma, que a ver, al menos estoy viendo en las finales personajes distintos. Por ejemplo, vimos el... ¿Quién fue el que se llevó el torneo pasado? Era un Shaggy y un Tommy Jerry. Hay un Tommy Jerry y un Shaggy y un Bugs Bunny. Shaggy y Bugs Bunny, equipo también que delita. Pero era o Shaggy o Velma, iban cambiando. Bueno, es que la Velma parece muy meta ahora mismo en el juego. Lo es, lo es. La Velma está muy bien. Son cositas que ahora quiere ir tocando. Así que, bueno, vamos a la segunda partida en la que recordamos, el equipo azul había ganado con bastante contundencia. El equipo rojo es el que viene de Luxers, o sea que no hay segunda oportunidad para ellos, porque ya la gastaron en su momento perdiendo la segunda ronda de winners. Así que recordemos que Nabu y Xiu solo tienen que ganar este mejor de 5 para coronarse como campeones de este torneo. Y, madre mía, que bien cazada esa bombillita por parte de Xiu. Y otra vez, madre mía, doble cazada. Abriendo el marcador por partida doble, el equipo azul se ve totalmente incontestable. No solo era la mansión de Scooby, sino que realmente el equipo azul está siendo genuinamente superior a sus oponentes, Wolfen. No, pero por fuerte la acaba de pillar con Spy, muy buena la Velma, diciendo que la distancia no sea tan grande, aunque creo que están como demasiado nuevos los del equipo azul, y aún no les han hecho casi nada. Y por otra parte, está Gigante de Hierro ya tiritando otra vez, aunque sepamos que es el más, no solo gigante, sino el más pesado del juego. Es que la diferencia con el segundo personaje es el Superman, que son 93. 93 a 150, pero se lo acaba llevando. ¿Cómo está matando el Dair de Tommy Jerry en el suelo? Lo manda hacia arriba, que es increíble. Sí, sí, sí. Claro, al no poderte quedar, como que rebotas automáticamente, pero es verdad que debe tener mucho crecimiento del low pack, del retroceso, porque es verdad que a porcentajes altos, joder, tira un montón. Casi parece que fuera una palanca para arriba. Pero bueno, el equipo azul, gracias a estas muertes tempranas, ha conseguido la ventaja suficiente para estar en la misma situación que estaban en la primera partida, que es, pueden ir súper agresivos, están súper altos, les da igual, se pueden morir los dos, tienen margen de sobra y se han tirado para abajo. Qué locura. Qué rápido también, minuto y medio de partida prácticamente para este equipo azul, que la verdad es que se ven totalmente invencibles, Wolfen. No, parece que no haya nadie que les pueda parar. Llevan 2-0. La verdad que muy, muy superiores a ese... Ese Tommy's Jerry con las 3 muertes que 300 y pico cada uno de tanto por ciento. Eso es mucho. Y encima es que es muy rápido. Se lo están haciendo casi todo el gigante de hierro, lo están, bueno, haciendo el combito. Yo creo que al final, es que el gigante de hierro, yo estoy viendo que en alto nivel, quizá al final se acaba perdiendo un poco. Yo creo que sí. Es que le pasa a los heavies todo el rato, eh. O sea, en todos los fighting games pasa eso. Que los heavies en nivel bajo es como, ¡buah, qué roto que estás, que es invencible, es que no puedo hacer nada! Nivel medio, bueno, está más o menos, tiene sus cosas. Nivel alto, no, no, que esto lo hace polvo. Salgo rápido, que pegue, que mate pronto, con la movilidad, lo que sea, como estamos viendo muñecos tipo como Velma, Bugs Bunny, el Tommy Jerry también. Batman se están viendo poquitos, pero veremos. Porque yo he visto cada combito y cada cosa de Sonic Fox que me da mucho miedo, eh. El Batman me gusta mucho, me recuerdo un poco a Golf, salvando mucho las distancias, por supuesto, pero sí que es un muñeco muy combo heavy, que aunque no mata automático, sí que tiene bastante kill power según la herramienta, sobre todo el api, el ganchito, mata bastante. Pero... Requiere un poco el muñeco, eh. Sí, 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 tienes que... Esto sí que requiere un poquito de manos para que os hagan las cosas, no como otros que es... Pero todos los combos buenos, ¿sabes? Los combos estos de ir reseteando con Dairen y tal. Sí, porque son Batarang, Dair, Jab, luego del Jab 2 a Dair otra vez, a Batarang. O sea, son increíbles, son muy bonitos de ver. Sí, sí, sí. Pero claro, requieren y el Batarang no lo tienes todo el rato. Entonces, tiene un poquito de cooldown, y más si no lo recuperas, si no lo congestiona un cooldown bastante grande. Y hablando de Batman, nos vamos a su casa, nos vamos a la Batcueva para la posible última partida, Match Point, ya para el equipo azul, que aquí han venido Ixiu y Nahu, súper fuertes, a llevarse ese torneo. Sí, 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 vienen súper fuertes a llevarse el torneo, porque Ixiu y Nahu es que serían totalmente incontestables, a saber si se conseguirán tropear una partida siquiera, porque parece que en lo que llevan de torneo, no han tropeado ni una sola partida. Es que no han perdido ni una. Una locura lo de estos dos jugadores que están jugando absolutamente de locos. Hay momentos en los que sus oponentes les dan un poquito de guerra, pero ni eso, es que nunca se iba a traducir siquiera en una partida. Así que bueno, equipo azul con muchísima dominancia, este gigante. ¡Oh, el gasolina animal! Dame más gasolina, a él le gusta la gasolina, y lo pasa súper, súper mal cuando le hacen aquí la piñata. Equipo azul jugando de locos una vez más, equipo rojo haciendo lo que pueda en golfer. Me está sorprendiendo mucho Tommy y Jerry, porque hablamos mucho del Bugs Bunny, pero Tommy y Jerry, el Spike y el lugar que tienen, déjalos estar. O sea, matan mucho, aparte como son zoners que tienen mucho proyectil y lo que sea, eso no va a matar, va a abrir la cañita, la cañita esta, haciéndole que... ¡Uf! Ha podido morirse los dos a la vez, que hubiera sido un cambio de... un giro de la partida bastante grande, pero de momento sobreviven muy bien a tantos porcientos tan grandes. ¡Oh, lo que decías! Realmente me voy a doble cao, por parte de ese downbie. Muy bien pillado, giro de hierro y también pequeño despiste que pasa a veces en todo el caos del dos contra dos, que no acabas de caer si lo que te está haciendo el muñeco este es un downer, un downbie, pero como te pille, ya sabemos que tiene un kill power de absolutos locos. Ojito, que este gigante de hierro, ya hemos visto que como le dejes un poquito de moverte, como le dejas un poquito dos segundos sin pegarle, y ya tiene dos tornillos, ya tiene dos hijos, y ya te está pegando, te pillas cuidadito que está en peligro este gigante de hierro. Momento en el que el equipo azul está aquí que busca la muerte, porque este gigante está súper frágil, se puede venir en cualquier momento y esto podría ser torneo, Wolfen. Sebas, no quieres saber nada, gigante de hierro está huyendo todo lo que pueda. Adiós. Adiós, 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 adiós. ¡Torneo! ¡Torneo! Efectivamente, se acaba Netcoach Heroes 3 con victoria de Xivinawu sin perder ni una sola partida y casi todas las partidas con victoria muy contundente. Esta pareja de jugadores extranjeros de Europa han conseguido una victoria totalmente impecable, Wolfen. Increíble, la victoria que van a hacer muy superiores en ese torneo, no han perdido absolutamente nada. Se ha quedado sin gasolina, así que acaban ganando el torneo aquí. Y...